¡Mama! ¿Y ahora qué querés, chavalos jodidos? Es que... hoy es el 14 de febrero, ¿no? ¿Y? No, fíjense. Es que quiero que me haga un vuelo, ¿no? ¿Y qué crees que soy paloma? Habla, pues. Es que... es que le iba a decir que si me daba permiso de traer a las años y en la noche aquí en la casa. ¡Oh! Eso es lo que me querías decir. Ah, pues no hay falla, no hay falla, chavalos jodidos. Trae a esta chavala. Es más, yo me voy a ir a los bajar solitos aquí ustedes los dos para que disfruten. ¿En serio, mamá? Sí, es que me escucha. Ya me voy a ir a los bajar solitos para que disfruten. Ahora sí, amor. Por fin estamos solos. ¡Chavalos jodidos! ¡Mama! ¿Qué estás haciendo? ¿Y usted qué hace aquí? ¡Ah! Sobre eso faltaba que me trajeran a esta mujer sola a la casa. ¡Mama, pero si usted me dio permiso! ¡Ah! Sería otra, porque de mi parte no te vas a revolcarte con esa chavala jodida aquí en la casa. No, hombre. Así no me cuadra que eso de andarle dando bromas a uno, ¿no? ¡Ve qué lindo! Ahora no le puede dar una broma a su hijo porque el hijo la agarra en serio. ¡Ah! ¡Soy una babosa! ¡Ah! Ahora esta chavala ni en la suera, respeto, ahora soy los cachimbellos. ¡Ah! 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 Lo vemos every day. ¡Ay! Nosotros ponemos la ley. No soy barbero, pero tengo un fe. ¡Gracias por ver!